Entonces, llegó la carne, pedimos cordero a la brasa y también vacío. Este es el puente para llegar a la Laguna Negra. ¿Nos podría contar un poco sobre este lugar único? Bueno, aquí estamos en Tolvín, provincia de Tierra del Fuego. Esto es Campingheim. Hace 29 años que estamos aquí reciclando. Bueno, bueno, les queríamos mostrar dónde estamos hospedados. Ostería Kaiken. Esas son nuestras cabañitas. Bueno, una de esas es nuestra cabañita ahí atrás. Ahora vamos a salir a caminar un rato. Estamos aquí en las orillas del lago Fagnano. Y bueno, hay un caminito de tierra, como una península que te lleva hacia Tolvín, pero por el lado de atrás. Así que es una linda caminata. En vez de ir por la ruta seis kilómetros, mejor ir disfrutando los paisajes, la naturaleza un poco. Y sí, el aire fresco. Sí. ¡Ah, qué lindo! ¿Vamos a pasear? Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡El ruido de las olas! ¡Eso parece como un mar más que un lago! ¡Exactamente! ¡Oh! ¡Lago Fagnano! ¡Sí! ¡Es a grande lago! bueno llegamos al pueblo ahora estamos en la panadería la unión una panadería muy famosa y bueno la idea era de venir a tomar la merienda pero una vez que llegamos lo vi el pan de queso también rico pero aparte de eso también tienen todo tipo de facturas pasteles chocolates hay sándwiches un montón de mesas son venir a sentarse en las paredes como pueden ver fotos con un montón de gente famosa actores presidentes de todo un poco no ok ahora probando las empanadas y para mí dos empanadas esto es carne al horno muy rico y otra empanada eso es jamón y queso para mí favorito mucho más que eso y por poquito pastre chocolate con menta bonbons los espanales vamos a ver la empanada 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 ap ¿Como el queso? No, más empanada. Oh, no bite me. ¿Más? 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 Hi, meowsies. Oh, meows. 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 Gosa meows. Gosa meows. Gosa meows. Do you catch meowsies? Are you a mouse? Are you a hunter? No. Are you a hunter? Uh. Aquí estamos de regreso en nuestra cabañita. Sí. A las orillas del lago Fagnano. El grande lago. Enorme. Enorme. Parece el mar. Sí. Olas. Un lago con olas. Wow. Sí, este es un lago que en realidad llega hasta Chile. Del lado chileno es llamado lago Cami. Aquí es lago Fagnano. Se supone que se puede hacer kayak, pero no sé, con ese viento nosotros no nos atrevimos. Vimos un montón de gente disfrutando el lago hoy día. Había gente pescando. Sí. Gente haciendo sus picnics en las orillas del lago, paseando con los perros, chicos jugando. Pero sí, este es un lugar bien tranquilo donde venir a descansar. ¿No? También fuimos a la panadería más famosa en todo el pueblo. Panadería La Unión. Muy, muy grande. Todas comidas, chocolates, facturas, empanadas, alfajores, y más. Y más. Mucho más. Y. Bebidas calientes. Es un lugar donde uno puede ir a desayunar, tomar la merienda. Y mañana visitamos famosa parrilla en la ciudad. Sí. También les vamos a mostrar una parrilla que es muy conocida. Se llama parrilla de los Ramírez. Varias personas nos han recomendado este lugar. Y el día domingo tienen asado. Así que perfecto. Perfecto. Ese es el plan. Perfecto. E-pop. Salud. Salud. Domingo comiendo parrilla. Ok. Entonces, llegó la carne. Pedimos cordero a la brasa y también vacío. Se ve riquísimo. Un poquito de ajo y perejil encima. Yo voy a empezar con el cordero, ok? A ver. Qué pedazo, qué pedazo. Probemos este. Wow. Está que se deshace. Ni siquiera hace falta el cuchillo. En serio, la carne está tan blanda, tan suave. Buenísimo. Yo creo que tal vez hasta el mejor cordero que hemos comido en Patagonia estos últimos meses. Ahora el vacío. muy bonito. Un súper bonito. Uhhhh. Muy bonito. Muy bonito. tenemos un vinito tierra del fuego malbec dos mil dieciocho alejado en barritas de roble nuevo vinito que estamos probando salud feliz domingo y por supuesto una ensalada para acompañar la carne elegimos ensalada mixta pero primero carne carne esto es la última chau papaya ii puppy oh there are three of them bring them over here away from the business of it hey come on oh here i'll give it bueno bueno terminamos nuestro almuerzo una deliciosa parrillada en un día domingo muy rico asado muy rico en patagonia argentina se come muy bien tienen parrillada los días domingos de doce a tres de la tarde y el lugar se llena no había ni una mesa disponible cuando nos fuimos así que si quieren comer ahí hagan reserva o llegan tempranito en cuanto abren el precio fue 28 dólares y pedimos el cordero fueguino cordero a la brasa un vacío a la ensalada mixta vino no nos quedó lugar para el postre en realidad no pudimos terminar toda la carne así que pedimos que lo empaquen para llevar y cuando salimos del restaurante doblamos en la esquina y nos encontramos con tres perritos que estaban ahí así que les dimos de comer un poco de asado compartimos con ellos y el más chiquito era un perrito de ese tamaño bien larguito con patitas así le dimos el pedazo de carne más grande y hizo y se lo trago entero ni mastico ni saboreo estaba con hambre me imagino pero si los perros disfrutaron a lo que quedó del asado y ahora vamos a dar una vuelta por el pueblo y a disfrutar el resto de nuestro domingo algo lindo de esta hostería es que tiene su propio sendero para los huéspedes que se quedan acá hay un senderito acá que sigue las orillas del lago fagnano nos han dicho que es un lindo lugar donde sacar fotos y en este momento somos los únicos acá porque ha levantado el viento ahora nuevamente el lago tiene o la ciudad no está tranquilo como esta mañana así que sí vamos a dar una vueltita por acá caminar un rato y después va a ser la hora de la merienda vamos ir a tomar un cafecito cafecito y tostados con mermelada y crema bueno esta mañana vamos a caminar hacia la laguna negra pero antes les queríamos mostrar las orillas del lago fagnano este es el mismo lago que le mostramos el otro día que tenía olas que parecía un mar esto es como un espejo super tranquilo hoy sería el día perfecto para hacer un poco de cada quien exactamente esto es patagonia y el clima el tiempo está constantemente cambiando un día este lugar parece un mar y otro día serenísimo ok tuvimos que parar aquí en la playa porque les quería mostrar estas piedritas miren lo chatas que son nunca visto piedras así bien eso son todos así todas chatitas yo no soy de coleccionar piedritas pero cuando vi estas que parar son únicas miren eso este es el puente para llegar a la laguna negra estábamos hablando con el taxista y nos dijo si en un tiempo solía ver un camino y un puente que yo podía cruzar con mi auto bueno esto es lo que queda un poquito inestable así que lo estamos haciendo a pie también ha empezado a llover un poco pero vamos a continuar extrajimos paraguas por las dudas así que vamos la laguna negra y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y sí, ese fue nuestro día. Nuestro último día en Toluín. Mañana. Sí. Regresamos a Ushuaia y el próximo día en avión a Buenos Aires. La verdad que disfrutamos mucho este pueblo. Es muy tranquilo. Es un lugar donde uno puede venir a descansar. Muy tranquilo. No mucha gente. Wow. Muchas naturalezas. Ya. Sí. Y si tienen tiempo para hacerse una pequeña escapada de Ushuaia, vengan a Toluín a pasar unos días porque es muy lindo. Y si no, creo que también hay excursiones de un día. Así que esa es otra opción. Pero sí, ese es el video de hoy y nos vemos pronto con la próxima aventura. Sí. Chao. 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 Gracias por ver el video